Hola a todos y a todas, soy Daniel Robles Villarino. Estas son las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy voy a hacer ensalada de bacalao con pimientos asados. Ingredientes Por supuesto, bacalao, que ya sabéis que en mi tutorial anterior he explicado cómo se desala. Lo he tenido tres días desalando en agua en la nevera y le he cambiado el agua cada seis horas. Esta mañana he cogido, lo he sacado del agua y lo he dejado escurriendo para que esté sequito. Bien, pimientos asados, los he asado en el horno. A la vez he asado una cabeza de ajos entera, que ahora pelaré. Cebolleta, perejil fresco, aceite de oliva virgen extra y vinagre. Vinagre, el que queráis, el que os guste. Bien, pues empezamos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a pelar los pimientos y vamos a pelar el ajo. Después, a continuación, vamos a pasar por la sartén dos trozos de bacalao. El resto lo reservaré para mañana para hacer otra receta. Cuando tengamos el bacalao ya pasado por la sartén, que esté hecho, haremos un aliño con ajo, perejil, aceite y vinagre. Mezclaremos el bacalao sofrito con los pimientos asados ya pelados, troceados, y luego le añadiremos cebolleta y la vinagreta. Bien, ya tengo aquí una sartén. Vamos a echarle aceite. Aceite de oliva. Un pelín abundante. Vale, porque luego, en realidad, aceite de este le añadiremos nada más que un par de cucharadas a los pimientos, porque a los pimientos no le echaremos sal. Le echaremos un pelín de aceite de freír el bacalao. Venga, pues voy a dejar que esto precaliente un poquito. Y vamos a echar dos trozos de bacalao. Los ingredientes los estoy diciendo para dos personas. Son dos pimientos y dos trozos de bacalao. Mirad, tengo aquí el ajo que yo lo he pelado. Se queda blandito, ¿veis? Lo he metido al horno con los pimientos. ¿Veis? Si se queda conmarsado, se deshace. Y con esto vamos a hacer el aliño. Ya tengo el aceite caliente. Dos trozos de bacalao. No hay que darle mucho fuego, ¿eh? Dos trozos. Yo tengo aquí la botoxinámica al 4. También no vamos a dar mucha caña. Pues lo vamos a sofrir bien. Primero por la parte de la piel y luego por el otro lado. Mientras tanto vamos a hacer el mortero. Del ajo. Y el perejil. Esto lo machacamos bien, 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 ¿vale? Venga, pues esperadme. Bien, ya tengo la majada hecha, ¿eh? Esto se queda como una pasta. Bien, pues ahora aquí le echaremos, cuando termine de hacer el bacalao, echaremos un poquito de aceite de freír el bacalao. Aquí, el vinagre y un poquito del juguito que suelta el pimiento cuando se asa. Ya tengo aquí los pimientos también pelados. Bien, y los estoy cortando en tiras. Así. Bien. En tiras. Estos los asáis en el horno sin aire. Solo con el gratinador. Si no tenéis aire, si tenéis en una cocina de gas o vitrocerámica, lo hacéis en una plancha. Y lo vais dando la vuelta y los podéis asar igual. Pero bueno, lo mejor es en el horno. En el microondas no, porque en el microondas lo que hacéis es cocerlos. Tiene que ser grill. Si el microondas tiene grill, le ponéis la opción grill. Solo grill, sin cocinar. ¿Vale? Porque lo que queremos es asarlos y quitarles la piel. ¿Eh? Mira, pues esto lo tenemos. Bien, el bacalao lo tenemos. Ya lo voy a sacar. ¿Vale? Tiene que quedar doradito. Bien. Bien cocinado. A fuego lento. Pues ahora, echaremos aquí en el mortero un poquito de jugo de los pimientos que tengo aquí. ¿Vale? Un poquito de jugo. Unas pocas de cucharadas de aceite de freír el bacalao. Que tiene toda su gelatina. Mira, cuatro cucharadas. Dos para cada uno. Y ahora echaremos un poquito de vinagre. Al gusto, ¿eh? Vale. Este es el aliño que llevará el bacalao con los pimientos. Luego se lo pasaremos con una brocha por encima y listo. ¿Eh? Así tiene que quedar. ¿Vale? Como si fuera una cremita. ¿Lo veis? Así. Venga, pues ahora ya montamos el plato. Echamos aquí en el plato pimientos. Pimientos. Así más o menos. ¿Eh? Una ración. Bien. Ahora. Ya encima de los pimientos. Cogeremos la brocha. Y ya le pasaremos un poquito de la liña. ¿Vale? Cogeis la brocha. Y ya le pasáis por encima de los pimientos un poquito de la liña. Así. Uy, que bien huele esto. Venga, pues esto lo tenemos. Y ahora. El bacalao. Encima de los pimientos. Y luego ya cada uno que lo desmigue como quiera. Vamos a ver. Ahí. Luego ya el bacalao se desmiga en las lonchas y te lo envuelves con los pimientos. Y ahora echamos sobre el bacalao. Otra vez parte de la liña. Vea, pues así. Venga, pues ya lo tendríamos. Esto es un plato rápido, fácil y rico rico. Lo único, el engorro de que tenéis que desalar el bacalao tres días antes. Este, como era muy gordo, yo lo he dejado tres días desalando. ¿Eh? Venga, pues ya lo tenemos. Vamos a limpiar un poquito por aquí. Venga, pues listo. Venga, pues plato terminado. Ensalada tibia de bacalao con pimientos asados. Que aproveche a disfrutar. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.